Hola, hola, aquí estamos un día más con Zelda Echoes of Wisdom, vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, esos son guardados automáticos porque la estaba liando muchísimo y digo bueno, voy a reiniciar la grabación porque no he hecho nada importante, en fin, porque estoy un poquito espesa hoy, vale, disculpad. Estoy un poco afónica, un poco resfriada, entonces pues bueno, bueno, habíamos derrotado al boss de los Zora, vale, y ahora nos toca ir hacia los Gerudo, entonces, antes de ir hacia los Gerudo, voy a ir un momentito aquí, creo, a esta lago, porque me habéis dicho que ahí hay una cosa importante e interesante, así que vamos a ir caminando. Se ha roto el puente. Y vamos a ir hasta allí, vale, porque me habéis dicho que ahí encontraré algo que me interesara. Vale, bueno, como siempre os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal, vale, si le dais al botón que pone unirme. Vale, a ver, vamos a invocar ahí un pezbomba. Que eso tiene pinta de que peta. Bueno, 20 rupias, genial. Vale, vamos para allá. Tengo un drift del copón, y bueno. Yo voy a ir con mi plantusca voladora a todos lados. Plantita, ¿me ayudas, corazón? Bueno, me parece a mí que va a ser que no. Vale, a ver. Me voy a poner el marcador, porque pues ya sabéis que el sentido de la orientación brilla por su ausencia. Venga. Porque ahí hay algo que me interesará. Plantuski, ¿me ayudas? Vale, vamos allá. Yo ya sabéis que no exploro mucho, porque... Porque pues bueno, tampoco me parece interesante hacer capítulos que sean ahí de explorar a saco, vale. Entonces, yo voy mirando las cosas que me llamen la atención, pero... Tacho, estoy harta. Mi planta que me ayude, por favor. A ver, ahí hay un teletransporte. Me fascinan los bichos. Vamos a poner este teletransporte y vamos a ver qué tenemos ahí. ¡Oh, hadas! A ver. ¡Mira qué guapa! Cielos, ¿has sido tú quien me ha despertado de mi larguísimo sueño? No sé quién eres ni de dónde vienes, pero sí percibo que tienes mucho potencial. Sí, solamente necesitas que te guíe en la dirección correcta y podrás tener mucho mejor estilo. Veamos, ¿por dónde puedo empezar? Ya sé, ¿y si obro mi magia para que puedas ponerte más complementos? ¡Rápido! ¡Ay, que me atragando, perdón! No te lo pienses y decide ya. ¿Estás lista para tener mejor estilo? Sí, por favor. Muy bien, te concederé el deseo y te volveré estilosísima. Ah, pero para ello, debo quedarme algo a cambio. Comprensible, ¿verdad? Al fin y al cabo, la gente desconfía cuando le prometen que le darán algo sin coste alguno. Como no quiero que desconfíes de mí, te cobraré un módico precio por mis servicios. Entonces deberás entregarme cien rupias. Vale. ¡Adoro las rupias! Cumpliré mi promesa y te haré derrochar estilo. A ver, señora. Ahora ya puedes ponerte un complemento más. Oh, ya lo creo que renta. Podrás ir combinada a las mil maravillas. Adelante, ve recorrer el mundo presumiendo de estilo todo cuanto gustes. Eh, vale, quiero tener estilo. 300 rupias. Venga, va. Si necesito algo, ya conseguiré más. Es que lo de ponerme más accesorios, la verdad es que sí que me interesa. Bastante. Entonces. A ver, charlemos porque ya no voy a tener suficientes rupias. ¿Sabías que puedo ayudarte a ponerte más complementos? Así derrocharás estilo. Aunque deberé cobrarte unas rupias. Vale, pues nada, debo irme. Espero volver a verte. Me volverás a ver, señora. Vale, tenemos, bueno, pues tenemos tres accesorios. Así que pues vamos a poner los tres accesorios que tenemos. Digo yo que luego me encontraré más. Vale, y ahora nos vamos a aquí. Vale, pues voy a teletransportarme para ir un poco más ágiles. Y lo que estaba diciendo. No voy a explorar a fondísimo todo, ¿vale? Si me dejo piezas de corazón y demás. Pues no pasa nada. Vale. Esto es un campamento de moblins. ¿Qué tenemos? A ver. Que no tengo nada. Es que vaya gaita. La vieja confiable, que es mi plantita. ¿Dónde está mi plantita? Y no sé si puede invocarme también un murciélago, un cuervo de estos puedo. No, que va. O sí. Es que estos dan rupias. Entonces pues, siendo que la granada me ha dejado bastante seca. Creo que invocar un par de cuervos de estos me vendrá bien. Venga, chicos. Acertar está sobrevalorado, por lo que veo. Me deje. Venga, pollos. ¿Dónde está el orco? Ahí. Leches. Estos cacharros van bien. Para conseguir rupias. Yo voy rompiendo todo porque, bueno, pues si me encuentro cosas, mejor. Cinco frascos de leche fresca. Estupendo. Vale, para el sur. Vale, por aquí no podemos ir. Volved, cuervitos míos. A ver. Yo si encuentro alguna cosa que me llame la atención, sí que... Sí que la iré a explorar. Si no, pues... No. Porque si no es que vamos a tener muchísimos vídeos simplemente explorando. Y eso yo creo que se va a hacer aburrido, ¿vale? O sea, a mí me gusta explorar, pero no mientras grabo, la verdad. Vale, a ver. Vale, aquí estamos en el rancho. A ver, vamos a empezar a trepar. Chico, a ver. Así. Yo creo que esto tiene bastante pinta de desierto de Gerudo, ¿eh? Mira, ¿ves? Por ejemplo, hay una cuevita, entonces ahí sí que entraré. Por aquí arriba quiero ver si hay alguna cosa. Que no parece, así que pues eso. Yo si veo alguna cuevita, alguna cosa, sí que voy a ir entrando. Y tal, pero tampoco me voy a estresar explorando todo. Si me dejo cosas, pues no pasa nada. No os estresáis vosotros tampoco, ¿vale? Un bicho. ¿Queréis atacar? Madre mía, voy a estar aquí hasta mañana, ¿eh? Es que además este yo creo que no lo tengo, porque lo que yo tengo es como rojo. Venga, chiquitines. Me estoy cansando de ser buena onda, ¿eh? Gracias. ¡El rebotadillo de nivel 2! Monstruo que se enrosca y se lanza hacia sus enemigos a gran velocidad. Los agujeros no lo detienen. Mire usted que bien. ¡Ay, Dios! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Ya verás, por avara me van a matar. Bueno, menos mal que tenía un hada. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Me van a matar! ¡Va por mí! ¡Ja, ja, ja, mamá! Voy a comerme mierdas. Tengo que hacerme batidos, ¿eh? Definitivamente. Vale, uno menos. Tío, ida por la mierda esa. ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡40 horas! Es que estoy hasta las narices de mis monstruos, ¿eh? Ahora me echo una siesta. Diez cactus gélidos. Bueno, supongo que esto sería más bien para conseguir los rebotadillos de nivel 2. Pero, chico, vale, sí. Tengo que ir al de los batidos. Tenéis vosotros razón. Al de los zumos. Porque... Casi muero. Casi, casi. Menos mal que tenía un hada. Vale. ¿Veis, chicos? Por eso tampoco es tan bueno explorar. A veces te encuentras cosas un poco... Hardcores. Vale. Ahí al salir he visto antes un cofre. Enterrado en la arena. Me ha aparecido. Ahí. Mira. ¿Qué pasa? Ah, vale. Que he llegado. Digo, que socorro. Vale. Mi objetivo será el oasis, supongo. Hoy no estoy yo muy fina, ¿eh? Deberíamos poder crear un portal de acceso en algún punto. Aunque el desierto es muy vasto. ¿Cómo podemos saber dónde? Quizá sea mejor centrarse en la zona que rodea la gran brecha. Oye. A mí dejadme que yo simplemente quiero aquí mis cosas, ¿eh? Pero quiero que los maten, que esos no los tengo. Hazte con todos. Aururoda. Se ponen... Vale. Bueno, pues... Una aururoda. Vale. Uy. Rupitas. Rupitas, 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 rupitas para mí. Me gustan los cuervos estos, ¿eh? Vale. Vamos a ir directamente hasta... El objetivo. Estoy agotada. No me extraña, señora. ¿Cuántos monstruos tenemos que derrotar? Estoy agotada. Ya no puedo más. Ya, pero si seguimos luchando, las brechas del desierto deberían hacerse más pequeñas. Debemos continuar y reparar la gran brecha para acceder a la cripta Gerudo. Ey, 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 ey. Oye, me tenéis frita, ¿eh? Vale. Ahí estoy viendo un cacharro para poner el... Uy, vale. Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. Vale. Vamos a ir a la gran brecha. Vale, hacia aquí. Aquí estaban estas Gerudo. Vamos a ponernos el marcador porque, bueno, pues ya sabéis... Que el sentido de la orientación brilla por su ausencia. Estas pirañas tampoco las tengo. Y la de atacar, lo que yo os digo, os la sabéis. Eso para mí. Piraña de las arenas. Vale. Uy, mira, si esto es el bazar. Uy, qué raro. Otra Ileana en el desierto de Gerudo. Una investigadora Gerudo está haciendo cosas muy extrañas en ese tenderete de ahí. Este asunto de las brechas ha puesto todo patas arriba. Pero es posible que intentar aportar su granito de arena le haga sentirse mejor. Vale, no me dice nada más. Oh, ¿esa capucha? Perdona, te he confundido con otra persona. Estuve a punto de acabar dentro de una brecha, pero me rescató un espadachín que llevaba una capucha como la tuya. Era muy valeroso. Aún recuerdo cómo venció a las olas de monstruos que salían de la brecha. Me propuse llegar a ser tan fuerte como él algún día y por eso decidí convertirme en guerrera. Ya, Link, vamos. Si alguna vez te pierdes en el desierto, procura consultar tu mapa. Aunque lo cierto es que no te servirá de mucho en plena tormenta de arena. A ver, ahí hay una misión secundaria. La señorita. Dichoso Lanmora, ¿se puede saber dónde se ha metido? ¿Lanmora? El Lanmora es un monstruo que mora en la zona. Al cruzar el desierto de Gerudo, ¿no te has visto envuelta en una fuerte tormenta de arena? No de momento, pero... Tiempo al tiempo, supongo. Pues esa tormenta es obra del Lanmora. Por tanto, al vencerlo, se puede hacer que se disipe. Según varios testimonios, parece existir más de un ejemplar. Con lo vasto que es el desierto, ¿quién sabe dónde estará nuestro objetivo? Bueno, no me ha marcado misión. Esta sí que tiene una misión. Si ni siquiera la propia Facin lo sabe, eso es que está en un sitio al que nadie puede acceder, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ah, perdona. Pensaba en voz alta. Yo soy Ormalí, una guarda del oasis. Además de mis obligaciones habituales, me han encomendado una misión muy importante. Como eres una viajera, quizá puedas ayudarme a resolver este galimatías. Dime, ¿alguna vez has visto una baldosa capaz de volar por los aires? Pues no. Según lo que ha averiguado mi superior, las Gerudo de la antigüedad las empleaban para atender trampas. He rastreado millones de sitios, pero aún no he dado con nada remotamente parecido. Estoy tan desesperada que no pierdo nada por pedir ayuda, así que... Si ves algo de ese estilo, ¿te importaría venir a mostrármelo? Sí, hombre, sí. A ver, vamos a perder un poquito de tiempo. Bueno, voy a coger ese cofre. Que tiene cactus gélidos. Y vamos a perder un poco de tiempo haciendo zumos, ¿vale? Si es que el Deku se decide. Señor. Vale. Vamos a hacer zumos, va. Vamos a intentar hacer todas las combinaciones posibles. Zumo burbujeante. Este me da capacidad de buceo. Zumo ágil. Este me sube la velocidad al nadar. Es que ya que te pide todas las combinaciones posibles, pues... Zumo mixto burbujeante. Capacidad de buceo y que me recupera más vida. Oye, yo qué sé. Que bueno, realmente podría estar haciendo otras cosas que ahora que no sean capacidad de buceo. Ahora que lo pienso. Voy a probar con otros ingredientes, ¿vale? A ver. Más que nada porque ahora mismo no creo que tenga que bucear. Que estoy en el desierto. Zumo vital. Este me recuperará bastante vida. Bueno, cinco. Tampoco me recupera tanto. Potencia el efecto. A ver, venga. Voy a hacerme zumos de vida. Zumo vital dulce. Bueno, este ya recupera más. Con esto... Permite recuperar muchos corazones. Vale, mira. Vale, entonces ahora haré... Batido vital. Sí, este recupera... Bueno, sí, este recupera bastante. Vale. Pues vamos a hacer batidos vitales, yo creo. Esto no, porque esto es para nadar. Resistencia a la electricidad. El desierto puede ser útil. ¿Qué es lo que se hace? Supongo. Batido mixto. No me da nada. Voy a poner todo con los batidos. O sea, con las leches. Para intentar recuperar bastante vida. Batido dulce. Qué rico. Mira, este recupera energium. Bueno, me voy a hacer de estos. Bueno, voy a ponerme uno... Salado. A ver. Es que... Es como que... Me interesa, no sé. Batido salado. Este me recupera más energium aún. Esto es luminoso. Bueno, vamos a ponerlos por si acaso. Batido radiante. Supongo que esto me da... Vale. Uy, mira, ya le he dado 10. Un catalejo. Al romper objetos o vencer a monstruos, verás ingredientes para zumos y piedras monstruosas con algo más de frecuencia. Creo que prefiero los corazones. Ha sido muy buena idea pedirte ayuda. Ahora el menú de zumos es completísimo. Aunque... Siempre hay margen de mejora. Hemos probado las mieles del éxito, pero eso solo nos da más ganas de seguir ampliando la carta. Entonces, ahora estarían bien otras 10... No, 20 recetas adicionales. Si echas una mano con esto, también tendrás recompensa segura. Vale. Voy a hacer... Voy a meterme aquí y... Otro rato hacemos más zumos, ¿vale? Pero ya llevamos mucho rato. Antaño, este tenderete era un lugar de reposo para guerreras y bailarinas. Pero ahora Taurma lo usa para investigar el cultivo de mangos. Taurma ha dicho que dejará en manos de la matriarca averiguar qué se puede hacer con las brechas que asolan el desierto. Así puede centrarse en investigar opciones de cara al futuro de nuestra tribu. Es muy propio de ella ser tan previsora. Esto... Oh, una cama blanda. Supongo que esta es mejor. Supongo que me recuperará mejor esta. Un gato. ¿Y esto? ¿Te ha llamado la atención el abanico? Si lo quieres, estaría dispuesta a dártelo. Pero antes quiero comentarte algo. A ver, coméntame. Oh, hola. Te doy la bienvenida al centro de cultivo de mangos. Me dedico a investigar métodos de cultivo en preparación para posibles crisis que puedan amenazarnos en el futuro. Mi campo de investigación es el mango robusto. Tras muchos estudios, he logrado desarrollar semillas de mango robusto que crecen con gran rapidez. Si difundo los resultados de la investigación, podría ayudar a mucha gente en el futuro. Sin embargo, me he topado con un problema. Esta variedad crece muy rápido, pero también se estropea a la misma velocidad. Me resulta muy difícil recoger la cosecha a tiempo. Y si no puedo recoger los mangos, tampoco puedo obtener los datos necesarios. Si todo sigue así, la investigación se quedará sin fondos. Por eso he decidido solicitar ayuda a otra gente con la recolección de mangos. Para recolectar los mangos, basta con ejercer un poco de fuerza. Girando, por ejemplo. Me veo obligada a cobrarte una tasa por participar en el estudio. Espero que lo entiendas. Oye, encima de que te ayudo, me vas a cobrar. A cambio, si recolectas muchos mangos, te llevarás un pequeño obsequio. Venga, va. Pues si es que estoy... Pobrísima, señora. Más me vale hacerlo bien al principio... A primeras. Se pueden recolectar mangos ejerciendo un poco de fuerza, pero tienes que hacerlo mientras estén a tu alcance. Quisiera que recogieses al menos 40 mangos. Si los recolectas todos, podrás quedarte con más cantidad. Póngame las manos a la obra. A ver. Esto era así, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No! Vale Vale, 50 Ahí los tienes Excelente Has conseguido recolectar todos los mangos Me dejas anonadada Gracias por ayudarme a recopilar tantos datos Me serán muy útiles A cambio quiero que te lleves una buena cantidad de mangos robustos Cinco mangos Oye, eso... Son una gran cantidad Eres la primera persona que recolecta mangos así de bien No esperaba encontrar a alguien con tanta maña para esto Quizá hasta sea capaz de apañárselas con las semillas más peligrosas Por cierto También dispongo de unas semillas especiales Que producen cosechas Incluso mayores Las había apartado por diversos motivos Pero puedo hacer una excepción contigo Y mostrártela si estás dispuesta a ayudarme Ya sabes dónde encontrarme Siempre que quieras volver a colaborar en el estudio No me moveré de aquí Oye, que quiero el abanico ese No me ha pagado ni nada La madre que te parió Venga, va Venga, la especial Me quedo con dos rupias Más me vale hacerlo bien al principio Y espero que me dé algo decente Estas semillas hacen que también broten unas peligrosas espinas Pero seguro que podrás sortearlas y recolectar los frutos Quisiera que cogieses al menos 50 mangos Si los recolectas todos podrás quedarte con más cantidad Vale Voy a poner Ay, mierda Quería poner camas Bueno, da igual Mira, esos son espinas ¿Sabes? Por si acaso me ponen algo ahí arriba Eh Vaya tongarro ¿Se me ha escapado uno? ¿Puede ser? Esos son espinas Esos son espinas Bueno, 58 Se me pasaron dos Pero bueno, no pasa nada Magnífico No esperaba que fueses capaz de recolectar tanto fruto de estas semillas Aunque con la maña que tienes no debería sorprenderme Quiero darte mi abanico dorado como muestra de mi gratitud Lo recibí hace mucho tiempo cuando participé en una competición de baile Bueno, pues no sé para qué vale, pero... Puedes quedarte también algunos de los mangos robustos que has recolectado Bueno Has hecho que en mi corazoncito de investigadora se encienda una llama Creo que aún no hemos visto el verdadero potencial de los mangos robustos Señora, me da igual ya Déjeme en paz En fin, vamos a dejarlo por aquí Estoy en la ruina Voy a ponerme los cuervos estos por si acaso Un bañito En fin Lo dejamos por aquí No es que hayamos hecho la gran cosa Pero... Pues bueno Eso lo que he dado tiempo Así que nada, el próximo día más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!